¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, cruce de demanda entre Marta Riesco y una compañera colaboradora de Antonio Abiflores de su canal de YouTube. Vamos a ver en este vídeo más o menos dónde empezó todo. Bueno, realmente dónde empezó todo, evidentemente, pues, Paqui desde su libertad de expresión, en el canal de YouTube de Antonio Abiflores, hace comentarios que, bueno, ella, insisto, en su libertad de expresión, pues, que es conveniente, ¿no? Bueno, evidentemente hay cosas en las que puedo estar de acuerdo en el fondo, pero no en la forma, ¿vale? Quiero dejar claro que una cosa es que, bueno, esté de acuerdo con muchas de las cosas que dice Paqui con respecto a Marta Riesco, pero es verdad que en algunas ocasiones se le ha ido, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí tiene un clip Marta Riesco en su red social de Twitter, en X, que, bueno, aquí lo puedo ver porque no me tiene bloqueado. Bueno, por cierto, me ayudáis a localizar la identidad de la marichocho esta agresiva y cobarde que se dedica a insultarme y a meterse con mi orzuelo y mi físico cada tres nanosegundos. Me gustaría tomar medidas contra ella mientras el pájaro de mi ex se ríe y le da cabida. Tonta esférica, ¿eh? Tú eres, a ti eres tonta por donde te miren, también. Eres tonta por donde te miren. Voy a reiterar lo que te he puesto hoy en Twitter. Las ganitas que tenía tontas, Feri. Bueno, evidentemente, no es que sean grandes insultos, pero evidentemente a nadie le gusta que lo insulten. Creo que para, no sé, desmerecer las actitudes, no la forma de ser ni de actuar, bueno, de actuar sí, pero para desmerecer las cosas que hace Marta, si no te gustan, evidentemente para eso estamos, para criticar, para hablar, libertad de expresión. No es necesario insultar, simplemente, oye, pues Marta ha hecho esto que no me gusta, yo creo que aquí se le ha ido la pinza, ¿vale? Entonces, una cosa es eso y otra cosa es insultar. Y con respecto a, me gustaría tomar medidas con ella, mientras el pájaro de Mies se ríe y le da cabida, bueno, esto es verdad que aquí no es la primera vez que lo vemos, Antonio David. Aquí sí que es verdad que en muchas ocasiones, ya lo he dicho, no tiene colaboradores al uso, tiene fandom, ¿no? Entonces, cuando tienes a fandom, no lo digo por Francisco, evidentemente, pero por algunos de ellos, sobre todo Paki, que cada vez que ha reaccionado a algo, da la coincidencia que me ha llegado un clic o lo que sea. Normalmente suele ser de Paki, no sé, digamos que es quizás un poco la más dura con Marta, pero creo que se le va. Una cosa es la libertad de expresión, que está muy bien, y para eso estamos, y otra cosa es el insulto. Ahí ya pierde el argumento, ya pierde su forma, ¿no? Entonces, quiero dejar claro que aquí en este caso, por supuesto, en esta que le diga que está siendo Marta, estoy con Marta, como no puede ser de otra manera, porque no le veo el sentido. De hecho, no es lo único que hay. Aquí Paki reacciona, no sé, a una foto de una señora gordita, como la comparación típica del meme de AliExpress y no sé qué, pues bueno, algo parecido, para que os hagáis una idea. Localizada Marta Riesco pone aquí, esto no lo pone ella, pero lo repostea, ¿vale? O lo comenta, mejor dicho, ¿vale? Porque es que de Twitter no sé exactamente qué es lo que... Pues sí, es un comentario sobre este post, ¿no? Localizada Marta Riesco, una acosadora narcisista, que quiso ser famosa a costa de cualquier bajeza, porque lo suyo no era levantarse a las cuatro y sacarse selfies en el baño de Teletrinco. No suelta a la presa, que creía que la llevaba a la notoriedad con la que facturaba. Con la que facturaría. Bueno, y aquí comenta Paki sobre este post, que no es de ella, es de otra persona. Aquí comenta Paki, siempre que he tenido la oportunidad de coincidir contigo, he sabido que eras el tipo de mujer que se admira. 100% en todo lo que has escrito, seguimos. 100% en todo lo que has escrito. A ver, cuando tú haces un comentario de otro post, si tú puedes comentar, por ejemplo, pues no estoy de acuerdo con nada de lo que has dicho, hay que ver. En este caso, suscribe todas sus palabras. Entiendo que, poniendo una señora gordita, porque ahora Marta Riesco tiene algún kilito de más, yo siempre he dicho que yo voy a criticar a Marta por lo que hace. No por los kilos que coja, ni por si tiene la nariz o las orejas, o no, ahí no, porque ahí entiendo que ahí ya me estoy metiendo en otro terreno que no tiene nada que ver, y sería una especie de acoso físico, ¿no? Entiendo que ahí, pues no. Bueno, aquí hay otro comentario, en este caso de Marta Riesco, en el cual dice, Paqui, me parto, sabéis que la Paqui, que se mete con mi físico y que dice que me dedico a la profesión más antigua del mundo, a ver, yo todo no me lo puedo ver, pero insisto, no es la primera vez que he reaccionado a Paqui, es verdad que es muy dura con Marta Riesco y creo que se pasa en ocasiones, insisto, que en ocasiones puede tener razón con algunas cosas de Marta, sí, no soy el primero que, o sea, no soy, soy el primero que critica a Marta cuando veo algo que no me gusta, pero de ahí a meterme con su físico, oye, que quiere ser famosa, que es una falsa en muchas ocasiones, si yo soy el primero que dice eso, pero el físico no tiene nada que ver, es que esté más gordita, esté más delgada, o es que Paqui, Paqui para colmo no ha dado nunca la cara, con lo cual, me parece un poco ventajista meterte con alguien cuando tú no das la cara, ¿no? Por eso yo tengo en mi canal de YouTube la premisa de que persona que no haya dado la cara no entra en mi canal, ¿vale? Por eso yo siempre digo que tenéis que poner la cámara o nadie suba a mi canal, ¿vale? A no ser que sea una persona que ya haya dado la cara como Francisco, que bueno, si un día no puede porque está en la oficina, pues entiendo que entre por videollamada, por llamada. Bueno, Paqui me parto, sabéis que la Paqui que se mete con mi físico y que dice que me dedico a la profesión más antigua del mundo, continuamos, ha llamado a mi agencia para decir que me ha denunciado, se pregunta, jaja, solo por sacar su foto. Por cierto, es falso, pero ojalá lo haga. Evidentemente Marta no se anda con tontería y si dice que va a sacar su foto es porque cuando la vea en la calle, si llegan a un juicio, cuando la vea en la calle le va a hacer una foto y en la calle se puede hacer foto. ¿Qué es anónimo? ¿Qué no es anónimo? Bueno, pues ya ahí se meterá en un lío o no Marta Riesco, pero ya lo hizo con una chica también de redes sociales que la expuso y va a haber un problema. Bueno, aquí no acaba la cosa, ¿vale? He seguido ahí mirando un poquito. Marta Riesco esto lo ha puesto hace poquitas horas en el día de ayer. Bueno, amo que la Marichochio me ponga una denuncia por sacarle su cara tras meses de acoso hacia mi persona y escudada en el anonimato feliz. Bueno, aquí le pone un fan de Sofía Soscun me imagino, pone sofismo mi niña, ponle una quereña más grande a ella y Marta le responde adivina que tiene puesta la gran Paki la etiqueta de más solo que he provocado que ella me ponga me la ponga a mí también para que vaya más rápido y poder narrar todo lo que ocurra estoy feliz. Es decir, que Marta Riesco en teoría, porque esto también muchas veces es estrategia de forma pública en teoría está muy contenta porque si es verdad que Paki le ha puesto la denuncia según Marta Riesco de esto yo ya me pierdo dice que va más rápido el hecho de que los dos tengan demanda cruzada hace que vaya más rápido ¿no? Bueno, en fin, yo sí que me haría mirar un poquito si fuera Paki que no estoy diciendo ni que sea mala persona porque yo no la conozco de nada pero es verdad que las críticas tienen que ser a los hechos a los actos a las actitudes de las personas y nunca al físico eso es algo que en teoría desde chicos tienen que enseñar ¿no? En fin, está feo meterse con el físico si Marta tiene 2, 3 kilitos de más o de menos pues bueno el problema lo tiene ella en cuanto a salud evidentemente pero no me voy a meter con alguien por el físico o sea, eso ni en parvulitos en teoría se debe hacer pero bueno, en fin mi gente nos vemos en el siguiente vídeo dejen vuestros comentarios un saludo un saludo Gracias.